¿Cuál es la función bien? ¿Cuál es el rol del profesor? Apenas ahorita, ah, listo. Porque de todas maneras uno va a ser injusto, y eso no está bien. Doctora Silvia López de Maturana, cuéntenos cómo ve en este momento la educación a nivel universal y pues qué enfoque se le puede dar ahora. Uy, esa es una pregunta que es la que está convocando a la mayoría de los gobiernos, a toda la gente que está preocupada por lo que sucede en la sociedad hoy en día, por todas las transformaciones tan aceleradas que se están dando en la sociedad y que uno de los bastiones que nos va quedando para poder revertir esta situación es la educación. Por lo tanto, el rol del profesor, el rol de la profesora es absolutamente fundamental para poder transformar el sentido que tiene el vivir en este mundo. O sea, ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Qué mundo construimos hasta este momento? La escuela ha contribuido mucho para eso. Entonces, tenemos que enfocar la educación desde una perspectiva mucho más profunda para dar una mirada de esperanza, y eso le compete a los profesores. Creo que eso es lo que considero y que por eso seguimos dando la lucha para tratar de buscar una educación de calidad, realmente de calidad. Y eso es lo que esperamos encontrar aquí también con nuestros colegas colombianos. Doctor Carlos Calvo Muñoz, cuéntenos, ¿cómo estas iniciativas en mejorar la calidad de la educación a partir de mejores profesores, mejor capacitados estos profesores? Bueno, no puedo sino estar de acuerdo en que la educación tiene que estar en manos de personal profesional muy capacitado, pero esto significa que a ese personal ideal sería darle tiempo para que pueda realizar su trabajo. Hoy en día, en muchas partes, no hablo de Colombia porque no lo conozco en detalle, pero en muchos países al profesor se le está entregando cada vez más obligaciones y los contenidos de los programas cada vez son mucho mayores. Por lo tanto, cada vez ese profesor tiene menos tiempo de enseñar los contenidos. Entonces, me parece excelente poder trabajar con profesores de muy buena calificación, pero al mismo tiempo hay que darle tiempo, ¿no es verdad?, para que él pueda desarrollar con calma ese trabajo educativo con sus estudiantes. ¿Hay iniciativas que pueden ser realmente impiables y internacionales? Sí, totalmente, totalmente y agregaría deseables, deseables. Hay muchísimos muy buenos maestras, muy buenos maestros en todos los niveles, ¿no es verdad? Y tenemos que dar a conocer ese trabajo que hacen ellos. En general, el profesor, en muchas partes del mundo, es denostado, es maltratado. Se habla pésimo del trabajo que hacen los profesores. Y yo creo que es tiempo que el mismo profesorado vaya mostrando su trabajo. Hoy día, el profesor es evaluado y todos consideran que hace mal el trabajo. Sería muy interesante evaluar el ejercicio profesional de las otras profesiones. Por ejemplo, ¿cómo lo están haciendo los abogados? ¿Tenemos una sociedad más justa gracias al trabajo de los abogados? ¿Tenemos una sociedad más gracias al trabajo de los médicos? Y así podríamos seguir preguntando. Y a lo mejor, estamos encontrando que ellos no están haciendo muy bien su trabajo. Pero el énfasis negativo se ha puesto en el profesorado. Yo creo que eso le hace un daño enorme y muy peligroso. Bueno, Secretaría de Educación, ¿en qué consiste esta alianza que ustedes tienen con el CINDE? Y este nuevo que están lanzando que se llama Escuelas de Escuelas, ¿de qué se trata? Bueno, es una alianza entre la Secretaría de Educación, CINDE, con el Doctorado de Niñez y Juventud y Universidad de Manizales. El propósito es tener en Manizales una escuela de escuelas, es decir, un espacio donde los maestros van a encontrar todo el apoyo técnico pedagógico, van a poder hacer investigación, vamos a ofrecer varias líneas de investigación, van a tener apoyo de las diferentes instituciones educativas de carácter superior, vamos a hacer diálogo de saberes para construcción de saber pedagógico, vamos a tener un espacio de bienestar donde ellos puedan encontrarse, donde se pueda humanizar el proceso educativo, donde podamos tener referentes para sacarnos de dudas, para socializar saberes, experiencias significativas, buenas prácticas pedagógicas y donde la actualización y la formación docente sea continua, sea permanente y sea ganando en humanidad. ¿Manizales sería prionero en este sentido? Sí, porque existen escuelas del maestro, pero con una connotación algo parecida, pero no con todos los componentes que va a tener esta institución, que además se articuló con la biblioteca Orlando Sierra y vamos a tener diferente tipo de servicios y también presupuesto gracias a la voluntad y al deseo del señor alcalde de que el Magisterio de Manizales sea tratado con calidad humana y profesional.